En La Rioja, como bien se ha dicho, aquí hay 450 profesionales que estáis colegiados, 200 oficinas de farmacia que de alguna forma garantizáis el servicio en toda nuestra comunidad autónoma, llegando, como bien ha dicho el presidente nacional, a ese 99% de los riojanos, podríamos decir que el 99% de los riojanos tienen una farmacia o una oficina de farmacia en su localidad de residencia. Sabéis que nos encontramos en estos momentos en fase de desarrollo de lo que es el tercer plan de salud de La Rioja, en el que queremos seguir mejorando nuestro sistema sanitario y por eso buscamos, de alguna forma, incorporar la salud a todas las políticas públicas. Y además de ello, queremos corresponsabilizar al ciudadano y hacer que se convierta un agente activo en lo que es la propia salud. Por eso queremos también fortalecer nuestro sistema sanitario con nuevos medios humanos y sobre todo medios técnicos. Y para ello, lógicamente, contamos con todos vosotros, con este colectivo de farmacéuticos, con vuestra colaboración, con vuestra profesionalidad y estoy seguro que el servicio que siempre prestáis a la salud y a la calidad de vida de los riojanos. Gracias. 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 Gracias.